Ay, Dios mío, qué bonito, ¿no? Yo traje a mi mamá, mi hermana y mi mejor amigo Anthony. Yo traje a mis tres hermanas y a mi mamá. No veo muchos de una pieza, pero... Ay, Dios mío, no van a estar afuera. Esperemos lo mejor. Jamie va a comprar un vestido. Correcto. Y yo me voy a comprar, no un mono, un traje de novia de una pieza. ¿Te gustaría algo así si fuera pantalón? Sí, absolutamente. Tal vez no de encaje hasta abajo. Lisa y Jamie son una gran pareja. Se complementan muy bien. De hecho, amo este vestido. Importante para nosotras ser lo más tradicionales posible. No queremos vernos. Queremos que sea una sorpresa el día de nuestra boda. Hola. ¿Vas a estar en mi probador? Qué raro verte aquí. No, voy a estar aquí. Muy bien, yo estaré acá. Adiós. Adiós. Adiós, Lisa. Bien. El desafío con la cita de Jamie y Lisa es mantenerlas separadas. Antonella y yo las llevaremos al salón una a la vez para que no haya posibilidad de que se encuentren. Voy a ir a buscar algo para ti y cuando regrese voy a tener trajes de novia. Hola. Amiga. ¿Qué? Me tocó la chica del pantalón. Está bien. Kleinfeld nada más tiene vestidos de novia y le dan a nuevo la cita del pantalón. Intenta relajarte un poco, Shay. Sí tenemos algunos pantalones. ¿Y dónde están? No veo los pantalones. ¿Qué pasa en el almacén? Shay. Está bien, puedo hacerlo. Tienes razón, tienes razón. Ya, ya, ya. Deja que me calme. Deja que me calme. Y después nos tomamos un traje. Tú me vas a invitar unos martinis. ¿Yo? Sí, tú. Yo tengo que escarbar en el almacén de arriba abajo buscando trajes de pantalón. ¿Y Antonella? Ella busca vestidos. Es la parte fácil. Hay miles de vestidos en Kleinfeld. ¡Guau! Yo quiero comprar. Sí, sí, es hermoso, ¿no? Sí. Pero soy ingenioso. Lo tengo. Lo único que necesitas es un pantalón de novia. Muy bien. ¡Sí! Hola. Ya tengo pantalones de novia. Son muy hermosos. James. ¿Sí? No describas lo que te pones, te escucho. De acuerdo, cielo. Bueno, Christian Siriano. Chaqueta de hilo de seda nuevo. Sé que dijiste que no querías un traje, pero me pareció que sería interesante probarlo. Este me emocionó mucho. Elizabeth Fillmore. No te encanta verlo. Se te nota en la cara. Lo siento. Se te nota en toda tu cara. Bien. Es que no es sexy. Creo que mi mamá usaría esto en mi boda. De acuerdo. Es una mala sensación. Este me pareció muy romántico y etéreo. Me encanta, pero no me parece que sea... ¿Se ve de novia? Pues tiene un encaje. Es muy suave y femenino. Creo que deberíamos darle una oportunidad. ¿Pero cómo? ¿Puedo probarlo? Una oportunidad. Me esforcé mucho por sentirme segura de mí misma y sé que puedo verme bien con un vestido negro ajustado o un vestido de novia, pero no me sentiría cómoda porque no soy yo. Hermoso. Hermoso. Es precioso. Me encanta ese vestido. Tiene espalda baja, tiene tirantes estrechos y es cómodo. Es todo lo que estaba buscando. Te ves preciosa. Te ves poderosa. Te ves femenina. Eso es lo que quiero. No te ves como... No, lo sé. Pero también eres una mujer muy hermosa. Y es tu boda. Hay cierta suavidad en ti que Jamie ama. Tienes que mostrar eso. ¿Estás de acuerdo? Porque soy... Soy... Aunque no lo creas, soy la llorona de la pareja. ¿En serio? ¿Tú eres la llorona? Sí. Las familias de Lisa y Jamie están hoy con nosotros en Kleinfeld. La de Lisa está en un sofá y junto a la familia de Lisa está la familia de Jamie en otro sofá. Ambas familias verán las opciones de cada una. Va a hacer una cita de locos con muchas opiniones, muchas emociones que manejar, pero me emociona mucho. ¡Viene el primero! ¡Miren eso! ¿No se ve increíblemente hermosa? Salí y solo tuve que ver a mi mamá y empezó a llorar y yo empecé a llorar. Nunca pensé que tendría esta reacción. ¿Cómo te sientes? Asimílalo, asimílalo. Respira profundo. Me encanta, me encanta lo de abajo. Siento que no tengo que ponerme un vestido para... casarme con el amor de mi vida. Sé que muchas veces nos conformamos cuando somos de esta comunidad, ¿no? Fingimos, fingimos una actitud. Sí, no lo haré más. No lo haremos. No lo haré. No más. Bueno, da la vuelta. ¿Qué les parece, familia? Precioso, sí. Tiene muchos componentes diferentes. Es un poco tradicional por el encaje. Y es moderno e inusual. ¿Te queda perfecto? Te da mucha forma. Le dije que ni siendo una figura de cera se vería tan guapa. A eso me refiero. No. Se ajusta a ella. No, no se cuelga. Se ajusta a las partes correctas. Sí, sí. Cera atlética rinde frutos. Jimmy ama estos muslos. Sí. Ama tu trasero. Tienes que presumirlo, en serio. Sí, lo haré. Sin duda. Voy a sumarme. Sí, yo me emociono por ti. Tenemos más. Hola, Shea. Hola. Sí. No puede ser. Sorpresa. Te ves hermosa. ¿Preciosa? ¿Hermosa? Pero hay que probar más porque quiero que te convenzas de que este es el elegido. Muy bien. Bien hecho, Shea. Gracias. Tuve todo tu amor y apoyo y confianza. Shea y Antonella se están esforzando mucho por mantenernos alejadas. Increíble. Ay, Dios mío. Se ve muy hermosa. Antonella tiene que asegurarse de que yo no salga cuando Lisa salga y viceversa. Esto fue una locura, pero valió la pena. Vestido número uno. ¡Guau! ¡No puede ser! Me gusta que es muy ligero. Me encanta la espalda que tiene. Creo que es muy bonito. Pero creo que quiero algo más diferente. Algo que haga que la gente diga, nunca antes había visto eso. ¿Algo un poco más único? Sí. De acuerdo. No sé si me gusta la parte de arriba. Parece que tiene diferentes tonos de aquí y de acá. ¿No te gusta? Sí, tiene diferentes tonos. Y eso no me encanta. Ahora ya no sé si eso me gusta. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Clásico, lindo, elegante. Cuando me lo puse, dije... ¡Guau! Y ahora que estoy enfrente del espejo, ya no tengo tanto esa sensación. Ellas no creen que sea mi vestido. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Un placer conocerte. Mira, estás hermosa. Muchas gracias. ¿Tú también? Ay, gracias. ¿Y qué opinas de esta hermosa novia? Creo que eres hermosa. Gracias. Amo cómo se te ve ese vestido. A mí también me encanta. Solo creo que quiero algo diferente. Pienso en algo un poco más ligero. ¿Sí? Sí. Yo diría que algo con más transparencia. ¿Tienes algo en mente? Tengo todos estos vestidos en mente. No sé, están en todas partes. Pero hay un vestido en específico que tengo en mente. De acuerdo. Que es hermoso. Bien. De acuerdo. Déjenme ver si sé hacer lo mío. Bien. Voy a traerlo para que lo veas. Bien, gracias. Te va a encantar. Muchas gracias. Muy bien. No me tardo nada, chicas. Gracias. ¡Sí! El vestido que tengo en mente para Jamie es una combinación de satín y encaje. Tiene corpiño transparente. Es perfecto para una boda en la playa y también es muy sexy. Aquí está. Este es el vestido en el que pensaba. Y creo que es una mejor opción porque no todo es encaje. ¿Qué creen que vaya a traer? ¿Qué creen que vaya a traer? ¿Qué creen que vaya a traer? En su mente. Esta mujer se ve bien con todo lo que se pone. Se va a ver bien. Aquí viene la señorita vinila. ¡Ay, Dios mío! ¡Cara! ¡Guau! Es un poco más innovador, un poco más divertido, ¿no crees? Diferente. Entendí que necesitabas algo diferente. Vamos a probarlo. Esto es más interesante. Me emociona verte. Sí. Muchas gracias. Gracias. De nada, mi amor. Me siento... Vamos a hacer algo que nunca se había hecho antes. Vamos a vendarte los ojos para que podamos verte, pero tú no puedes verlos. ¿Trato? Es un trato. ¿Bien? ¿De acuerdo? Cierra los ojos. Es de mala suerte que la veas, así que cierra los ojos. ¿De acuerdo? Estoy lista. Sosten mi mano. ¡Guau! Se ve hermosa. Súbete al pedestal. Aquí están. En serio no veas, ¿sí? Ay, amor, lo estoy viendo. No veas. No vean. Les juro que no. No veas. ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Guau! No, 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 no vean. Lloraré otra vez. Está bien. Pueden llorar. Estar junto a Lisa y sostener su mano sabiendo que trae puesto el atuendo con el que nos vamos a casar es la mejor sensación de todo el mundo. Chicas, ¿se ven bien juntos? Sí, mucho. Se ven bien juntos. Son sus personalidades, son sus dos estilos. Es absolutamente perfecto. Absolutamente perfecto. Les queda perfectamente bien. Van a estar perplejas cuando vean cómo se complementan los atuendos juntos. Las dos se ven increíbles. Lisa se ve fuerte y poderosa. Es exactamente lo que quería escuchar. Y, Jamie, tú te ves femenina, tierna, romántica y sexy. ¡Oh! ¿En serio? Se ven como una hermosa e increíble pareja. ¡Sí! Hermosa pareja. Me di cuenta de que estaba llorando y me encantó que apretaras mi mano porque sé que tú sabías que estaba junto a mí. Sin duda me siento muy emocionada en este momento, así que... Como siempre. Como siempre. Porque tengo un gran corazón. Así es, tienes un gran corazón. Tú también, amor, mi amor. ¿Lisa? ¿Shany? ¿Sí? ¿Le dices que sí al traje de novia? ¿Le dices que sí al vestido? ¡Sí! 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 Le dijimos que sí al traje, el traje de novia. Me alegra que hayas encontrado algo que ames. Muy sentimental. ¿Estás bien? ¿Me vas a hacer llorar, mujer? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué lindas! ¡Vamos! 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 Gracias.